Al pensar Lo que has hecho en mí Cuán profundo Tú me amaste Sin duda Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Dame Bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Es ahora Es ahora en mí Tu amor Oh Nunca podré imaginar Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh 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 Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor El ancho y la profundidad